Hola, bienvenidos a Mis Recomendados. Hoy día, observa, el The Great Escape de Blur, uno de mis discos favoritos de la vida. Aún suena muy fresco, muy vivo, muy vigente, y eso que salió hace 25 años. Hoy día, en Mis Recomendados, Blur. Blur. Es el cuarto disco de Blur, banda inglesa de Brip Pop. Así se hablaba antes del estilo del Brip Pop. Yo no los conocía, o sea, conocía una canción, Girls and Boys, que sonaba en la radio. Y ahí aparece este disco del que me hice fanático. Ese año, 1995, salieron varios discos muy buenos. Entre ellos, el de la competencia de Blur, el de Oasis, el What the Story Morning Glory. Los dos muy buenos, pero yo siempre me quedé con el de Blur. Otro día voy a comentar el de Oasis, un disco fundamental en mi vida. Y en todo me influyó, incluso en la apariencia de los del grupo. Yo quería ser flaco yo como el vocalista, así como desgarbado o flaco, pero no me acompañaba la contextura. Yo quería tener la chasquilla del bajista. Y la tenía, pero no me acompañaba la cara. Tienen temitas muy buenos. Escúchate este. Country House. Todas estas canciones son una crítica a la sociedad inglesa de la época. Todo muy noventero. Y las letras son, por lo que uno puede escuchar, como irónicas, como sarcásticas. Y el vocalista ahí siempre con un modo como entreriéndose. Todo muy noventas. Uh, este es uno de mis temas favoritos. ¡Alto tema! De Universal. Yo escuchaba esta canción y me sentía la naranja mecánica. Trae spot. Ya está en la misma línea. Charmless Man. El hombre elegante. Y en el video, ahí le tiraban la galla a un gallo convencional. Muy bueno. Qué época, ¿eh? Qué época. Como te dije, un disco fundamental en mi vida. Y que escucho hasta el día de hoy. Para mí fue un honor haberte lo recomendado. Ojalá te guste. Y nosotros nos encontramos mañana con otro de mis recomendados. Este busito es Onda Blur. ¡Suscríbete al canal!